A esta hora Marcelo Riccardi está en una de las dependencias de investigaciones para contarnos sobre la detención de un sacerdote de Melipilla que está acusado de abuso sexual de menores de edad. Marcelo, adelante. Así es, ¿cómo está Karina? Buenos días. En algunos minutos más va a ser trasladado desde este cuartel de investigaciones donde nos encontramos rumbo a Curacaví, donde va a ser formalizado justamente el sacerdote a quien tú hacías mención y que estamos viendo en imágenes. Es Ricardo Alberto Muñoz Quintana, un sacerdote de 54 años, quien actualmente se desempeñaba como el titular de la parroquia Santa Teresa de Melipilla y además trabajaba como capellano en un colegio de Talagante. Este sacerdote está acusado de abusar sexualmente de al menos dos menores. Están investigando además otros tres casos. Fue detenido él y también su pareja, Pamela Ampuero, con quien lleva una relación de varios años, tenía dos hijos. Y esta mujer, ¿por qué motivo fue detenido? Porque justamente sería ella quien contactaba a las menores, a quienes previo pago, entonces las contactaba para que tuvieran relaciones con este sacerdote, trasladándose desde Curacaví a distintos moteles de la región metropolitana. Esta es una investigación que llevaba por cuatro meses la Brigada de Delitos Sexuales de la región metropolitana, y que permitió entonces detener a este sacerdote y también a su pareja. Una situación que ha causado un enorme impacto en Melipilla, en Curacaví, donde era ampliamente conocido también este sacerdote. A las nueve de la mañana está programada entonces la salida de él y su pareja rumbo ya a los tribunales de garantía de Curacaví, donde va a ser formalizado él entonces por abuso sexual de menores y su pareja, por la promoción de la prostitución infantil. Se va a dar a conocer además durante la audiencia imágenes y además escuchas telefónicas de lo que fueron estos cuatro meses de investigación que llevaron a cabo los detectives para dar entonces con la detención de este sacerdote. Un hecho que sin duda va a ser noticia y que va a causar una honda de repercusión en el mundo católico por justamente la detención de este sacerdote. Se está a la espera de conocer más antecedentes de hace cuánto tiempo que este sacerdote venía realizando estas prácticas. En fin, lo vamos a conocer en el transcurso de esta mañana cuando se revienen antecedentes en su formalización. Hasta ahí entonces la información. En algunos minutos más sale rumbo a Curacaví para ser formalizado este sacerdote y también su pareja, Karina Fernández. Por supuesto Marcelo, en el noticiero de mediodía vamos a ampliar esta información. Gracias, buenos días. Buenos días.